Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. La entrevista, así sucede. Gracias, además, a la química, a Liz Selene Salazar Pérez. Ella es presidenta municipal del municipio de Jalpan de Serra. ¿Cómo está, presidenta? Buenos días. Pues muchas gracias, Aurelio. Bienvenidos nuevamente a Jalpan. Me da mucho gusto que estén aquí todos los medios en esta gira de trabajo de nuestro gobernador Pancho Domínguez, en donde es la oportunidad, primero ustedes, de que disfruten esta belleza que tenemos, este ruido tan rico que tenemos con los pajaritos. Maravilloso. Sí, que lo transmitan, que inviten a nuestra gente de la zona metropolitana que se vengan a conocer la Sierra Gorda, a conocer Jalpan, a comer, a dormir rico, a transformar un ratito la calidad de vida que se tiene en la ciudad, totalmente opuesto aquí a esta zona serrana. Un gusto tenerlos nuevamente aquí en casa, Aurelio. Como siempre, muchas gracias, además, presidenta. Y bueno, yo preguntaba, y justamente ayer lo comentábamos con algunos colegas periodistas, viene el gobernador, inaugura esta pista del aeródromo del municipio de Jalpan de Serra. ¿Qué va a significar para los vecinos y habitantes de la zona serrana? Y no solamente para los habitantes de Jalpan de Serra. ¿Para qué les va a servir este aeródromo, presidenta? Así es, mira, Aurelio, la verdad es que ha sido un tema, la verdad es que reconozco mucho aquí el trabajo de, por supuesto, de nuestro gobernador, que es el que hace la parte de buscar el recurso, la lana, pero sobre todo de la visión que tiene el secretario Hugo Burgos, este, quien hace un tiempo en la, una de las primeras etapas que inaugurábamos de un malecón en la presa Jalpan, que es uno de nuestros emblemas más hermosos que tenemos aquí en la sierra, pues venía el secretario federal de turismo y le planteábamos que existía ya, ya, este, pues un aeródromo que no estaba en las condiciones adecuadas de acuerdo a la norma, pero pues que ya existía y que la verdad es que era un lugar para potencializar, porque además nosotros somos un centro regional, además de serlo con los demás municipios, con Pinal, con Arroyo, con Landa, pues también convergemos con San Luis Potosí, que tiene también una gran riqueza toda la Huasteca, tenemos un pueblo mágico muy cercano que es Jilitla, y entonces se le planteaba la oportunidad, este, de poder invertirle peso a peso con, con el gobierno del estado para la rehabilitación del aeródromo y poder generar una conexión en una turoperadora, este, para poder tener vuelos, este, precisamente de, de, de ciudadanos que no quieran atravesar las curvas por tiempo también, que sea algo más corto, y pues mira, afortunadamente se logró una inversión, este, muy impresionante, yo estoy segura y convencida de que esto va a trascender, de que esto va, va, va a generar una economía local muy impresionante, yo siempre he repetido que cuando le va bien a Jalpan, le va bien a los municipios vecinos, porque toda la, toda la, el turista lo compartimos, ¿no? Entonces, Jalpan llega y duerme porque es el lugar en donde hay mayores servicios, pero finalmente lo compartimos. Entonces, desarrollo comercial, desarrollo turístico, cultural, incluso en este intercambio, y hablaba el gobernador Domínguez ayer, por cierto, de la necesidad de que se pueda establecer ahí mecanismos para atender, pues, algunas urgencias de la Secretaría de Salud, algunos mecanismos también con helicópteros que también puedan, en este lugar también desplazarse, para poder estar atentos a cualquier contingencia, mejores condiciones de vida realmente para los vecinos de Jalpan de Serra, Presidenta. Así es, totalmente, Aurelio, fíjate que este tema de la ambulancia aérea fue uno de los temas principales, y fueron un tema de agenda de campaña, y desde el primer inicio de la administración, desde los primeros días, se tuvo a disposición esta ambulancia que, como él decía antes, se usaba solamente para los políticos, o solamente si tenías un amigo político podrías trasladarte estando enfermo. Hoy, definitivamente hay protocolos en los que está establecido que solamente se usa para eso, para traslado de pacientes, y que ayer lo mencionaba, ya han sido 81 vuelos los que se han tenido para el traslado de pacientes, por supuesto que ha salvado vidas. Sí, sí, sí. Ahora, el aeródromo, el aeródromo será para vuelos privados, vuelos también públicos, se va a convertir así como, digamos, un pequeño aeropuerto, por lo menos en las zonas serranas del estado de Querétaro, habrá conexiones para Querétaro, para otros estados de la República Mexicana. ¿Cuál es la idea que tienen, Presidenta? Pues mira, el manejo, la logística, la parte administrativa la lleva a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en marco del PRT III, y él nos explicaba en esta primera etapa, por supuesto que no es un aeropuerto, también tiene condiciones distintas, sin embargo, la apuesta hoy, incluso por eso el recurso, viene de parte de la Secretaría del Turismo, porque es un tema de generar una turoperadora... Perdón, Secretaría del Turismo Local, Secretaría del Turismo Federal. Local y Federal. Correcto. Local, la combinación de recursos fue entre ambas, pero yo repito mucho que de ahí viene el recurso, por lo tanto, la esencia es en sí turística. Claro. No que se niegue la autorización para que entre algún privado, pues por supuesto que no, habrá que hacer sus trámites pertinentes, como lo decía ayer el gobernador. Pero va a haber vuelos de Querétaro a Jalpan. Pero va a haber vuelos de Querétaro a Jalpan, y si alguna persona de Jalpan necesita también el servicio, pues ellos me lo mencionaban muy claro, pues también se solicita a la turoperadora, es una turoperadora, se llama Redwood, quien estará operando. Entonces tú pides que quieres un viaje y por supuesto que también se te brinda el servicio. Yo le preguntaba al secretario Marco, ¿y cuánto cuesta? Pues de 2.200 a 2.500 pesos el vuelo, el viaje, exacto, por persona. Entonces, pues totalmente estoy convencida y segura de que lo que buscamos aquí es atraer turismo. Que esas personas de México, de Querétaro puedan venirse, viajar a Jalpan. El vuelo, el viaje, exacto, por persona. Entonces, pues totalmente estoy convencida y segura de que lo que buscamos aquí es atraer turismo. Permitirá potenciar el desarrollo económico y turístico del municipio, digo de la zona serrana además, presidente. Así es, mira, hay que manejarlo así, finalmente, yo lo repito mucho, Aurelio, si le va bien a Jalpan, nos va bien a todos. El turismo se comparte, Jalpan es el lugar en donde tiene más servicios de hospedaje, pero finalmente en todos los lugares se come rico, en todos los lugares hay algo que ver y pues todos estamos ya cerquita, ¿no? Entonces, esa parte de conectividad que también el gobernador ha generado entre Pinal de Amoles y Jalpan, entre Pinal de Amoles y Landa, perdón, Arroyo Seco. Entonces, esa parte también nos facilita mucho el que hoy podamos promover esos lugares turísticos porque ya tenemos vías de comunicación de mejor acceso. Sí, claro, como un momento histórico también para la zona serrana de Querétaro porque esto marca, digamos, un repunte de lo que va a ser el desarrollo económico para la zona serrana de Querétaro, para los próximos años, para las próximas generaciones. Ah, sí. Déjeme hacer una pausa, no sea maldita, presidenta. Tenemos dos minutitos más todavía para que podamos platicar, además de las actividades que justamente se van a realizar aquí en Jalpan, a propósito de la Semana Santa. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más. No podemos seguir permitiendo esto. Proponemos la Encívica. La Encívica es una convocatoria y una propuesta de acción del INE para todos nosotros. Súmate a la Encívica y sé parte de la conformación de un México distinto. La Encívica es una convocatoria y una propuesta de acción del INE para todos nosotros. Gracias a tu contribución, pagamos la deuda y nos permitió construir más ciclovías para que te muevas libremente por la ciudad. Aprovecha todo febrero 8% de descuento en tu pago predial. Descuento por pago anual anticipado y en una sola exhibición. Con transparencia, caramos parejo. Municipio de Querétaro. El Elisa Querétaro y Valor 107.5 presenta Gol Perenesa, un espacio donde los periodistas Andrés Estélez, de Andrés Estélez, de Andrés Estélez, de Andrés Estélez y de Aurelio Peña, analizarán los temas que repercuten a Querétaro rumbo al proceso electoral 2018. Gol Perenesa todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, por Cala TV Querétaro, Valor 107.5. Comprometidos con la información. Comprometidos con la información. Comprometidos con la información. www.azuelayasociados.com Televisa Querétaro y Radar 107.5 presenta Gol Perenesa, un espacio donde los periodistas Andrés Estélez, Dante Aguilar y Aurelio Peña, analizarán los temas que repercuten a Querétaro rumbo al proceso electoral 2018. Gol Perenesa todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, por Cala TV Querétaro y Radar 107.5. Comprometidos con la información. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, Querétaro 247. Estás escuchando Así Sucede Querétaro. Continuamos. Bien, gracias. Ya son las 7 de la mera con 30 minutos. Gracias. Gracias también, como siempre. Nada más rápidamente con la presidenta municipal, Celere Salazar. Una invención importante en esta administración municipal, presidenta, que ha superado incluso los límites, los presupuestos en otras administraciones aquí en Jalpan de Serra, presidenta. Así es, fíjate, Aurelio, que algo de lo que nos da mucha satisfacción y pues mucha felicidad, a mí me llena de gran alegría, es pues nosotros ya llevamos gestionados alrededor de 860 millones de pesos. El municipio solamente tiene para obra pública 27 millones de pesos al año. Y nosotros llevamos 860 hasta el 8 de marzo, que fue el día que hice el corte en gestión. Y pues esto ha sido de manera histórica. Hemos rebasado el tema de hasta tres administraciones juntas, pasadas, ya lo superamos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Fíjate que definitivamente todo esto para mí ha sido el saber hacer equipo. El saber hacer equipo con el gobierno del estado, con cada una de las secretarías y dependencias que forman el gobierno estatal, la buena relación, la gran amistad que hay de mucho tiempo con el gobernador. Esto definitivamente a mí me ha facilitado mucho la chamba, ¿no? El que le presenta un proyecto, comparte la misma visión, el mismo objetivo de poder entrarle a cada uno de los rubros más importantes de la sociedad. Y esto finalmente es lo que me ha generado a mí. Todo esto lo he gestionado entre gobierno del estado, entre diputados federales de la misma fracción que tengo, entre senadores de la misma fracción. Entonces, esta parte con la senadora Sonia Rocha, con la senadora Marcela Torres, con la diputada Talí, con el propio diputado federal Armando Rivera, con Lupita Murguía. O sea, hoy han confiado en una servidora al presentarle yo muchos de los proyectos que hoy me han arropado. Entonces, yo creo que hemos logrado ser equipo. Y esto también, por supuesto, es gracias al equipo de gente que va conmigo en la administración, que me acompaña. Gente con mucha experiencia, con mucha visión, gente con gran capacidad, gente muy valiosa. Y pues hoy hemos ido, historia, la administración pasada, y no se trata de ventilar, pero gestionó en los tres años 175 millones de pesos. Solamente esa administración. Entonces, pues vaya, hoy es un comparativo que finalmente la ciudadanía puede palpar, puede ver, en donde realmente hoy se ha echambiado. Esa fue la responsabilidad que me dieron y como mujer, siendo la primera mujer presidenta electa en Jalpan, pues yo tenía un gran reto, una gran responsabilidad, pero también la gran oportunidad de darle a Jalpan las condiciones que requiere para sobrevivir. Entonces, hoy me siento yo muy contenta, falta mucho por hacer, el tiempo es muy corto, también es una realidad. Entonces, no alcanza. No alcanza. Por todo para fortalecer proyectos, ¿no? Para fortalecer también estrategias de desarrollo que hoy reclama también la zona serrana de Querétaro, presidenta, ¿no? Así es, para consolidar los proyectos que tenemos, para poder ampliar metas en los proyectos que tenemos. Yo siempre he dicho que, y así lo viví, el primer año es como un año en el que se pierde, en que te vas generando la estructura y nosotros nos tocó realizar todos los proyectos ejecutivos, permisos ambientales, todo el proceso administrativo te lleva de año a año y medio. Entonces, tú no puedes ir a pedir dinero si no tenías un proyecto trabajado. Y más resultados. Exactamente. Entonces, eso, pues hoy lo tenemos, ¿no? Hoy tenemos muchos proyectos sobre la mesa que hay que seguir abanderando. Y yo me iría sobre el mismo rumbo, ¿no? Sí, claro. Como hemos venido trabajando, esa sería la dinámica que hay que continuar. Es la primera vez que Jalpan tiene una mujer presidenta y que ha hecho una labor también importante. 860 millones de pesos se dicen fácil, cuando el presupuesto es de 27, con estas gestiones, como ya bien lo refería la presidenta municipal, Celene Salzar. Finalmente, en dos minutos que nos quedan, porque sé que tiene gente que tiene que atender más cosas, el tema de la feria de Jalpan, ya que estamos hablando de cuestiones turísticas, presidenta. ¿Cuándo, cómo y dónde? Así es. Mira, Aurelio, es una feria, la verdad que, pues ya hasta gente de la zona metropolitana, pues ya nos ha llamado para decirnos que, pues están puestos para venir del 21 al 29 de abril. El tema de la feria de Jalpan, ya que estamos hablando de cuestiones turísticas. Porque no siempre se cumple este número tan importante en el que, pues nosotros, nos genera identidad, nos genera tradición, nos genera costumbre. Entonces, parte de lo que hoy vivimos en estos 50 años, pues es nuestro pueblo como misión franciscana, por lo tanto, pues es intergencia. Y es un momento muy importante en el que también, pues hicimos mucha gestión con gobierno del Estado para lograr traer este cartel que todo lo que ves aquí, totalmente gratuito en Teatro del Pueblo. Estamos con Apollón, está La Tracalosa, Manuel Turismo, Intocable, Conjunto Primavera, Gerardo Turismo, Inspector Gran Silencio, Caña Verano. Bueno, un cartel muy nutrido para todos los gustos. Tenemos además la entrada al Teatro del Pueblo y a los Juegos gratis. Una pista de hielo que también será una gran novedad para todos los dificiles. Por lo tanto, pues la verdad es que nos descortamos mucho, con mucho tiempo para preparar todo lo que viene en abril. Y pues yo invito a toda la gente de nuestra zona metropolitana que se quede venir un día de la feria, que venga y que conozca, que duerma rico con este cantar de los pájaros se despierte y que venga a disfrutar de la majestuosidad que tenemos en la tierra gorda. Enhorabuena y felicidades, como siempre. Gracias, Presidenta Municipal. Gracias por su tiempo y estamos al pendiente y atentos para que podamos seguir en esta misma conversación. Muchas gracias, Presidenta. Te agradezco mucho, Pablo. Bienvenido a Jalpan. Como siempre, muchas gracias y enhorabuena. Es Jalpan de Serra, es la Presidenta Municipal, la Presidenta, además Quinta, por cierto, y Tendenis Salazar Pérez, Presidenta Municipal de Jalpan de Corazón. Una pausa, son las 10 de la mañana con 35 minutos, una pausa comercial, pues vemos en seguida.